Buenos días, contentos, la verdad que con ansia, esperando que ya empiece, la verdad que esta semana especial, ya previo al campeonato, entonces ya con muchas ganas y nada, ojalá que los muchachos anden bien, porque la verdad que son muy grandes personas y grandes jugadores también, entonces ojalá que anden bien y bueno, que tengan el nivel que ellos vienen teniendo, así que nada, ojalá el mejor de los deseos para ellos y bueno, y a la vez si les va bien a ellos, nos va bien a nosotros, así que nada, que sea un conjunto bueno. ¿Coincidiste con ellos anteriormente en un equipo? ¿Pero qué sabes de ellos? ¿Cómo se desempeñan? ¿Qué le puedes decir a la afición sobre cómo manejan ellos la pelota? Nada, sí, estuve con los dos, estuvimos en 2013, seis meses, y después con Gallero tuve un tiempo más, nada, de Pablo, nada, entrega, bueno, gol, el 19 tiene que estar ahí, y bueno, pero que van a dejar la vida, la verdad, la vida de los dos en las pelotas, pero la verdad que son muy sacrificados, además de Fe, tiene buen trato con las pelotas, juega bien, y bueno, donde agarre confianza en el primer partido, ojalá, y ya entra a manejar el equipo, que es importante para nosotros, porque tenemos grandes jugadores, entonces con él se van a acoplar mejor. Y ahorita prácticamente tu segundo torneo con comunicaciones, de lo anteriormente vivido, ¿qué puedes mejorar para lo que se viene ahorita? Y siempre hay que mejorar, siempre, todos los partidos hacemos cosas buenas y cosas malas, a veces errores que nos cuentan en el partido, y hay errores que no se notan, pero siempre corrigiendo, bueno, tratar de que no nos conviertan un poco menos, hicieron goles que no teníamos que hacer, y nada, hay que mejorar siempre, tratar de, de si podemos mantener la valla en serio más partidos, y bueno, nada, siempre aprendiendo y mejorando cada día. Muchas gracias. A la suerte.